Hola que tal amigos y amigas bienvenidos a este tu canal farándula perú y más empecemos con las novedades del día de hoy Luciana Fuster e Ignacio Balada se lucen juntos en playas del sur de Lima la chica reality Luciana Fuster e Ignacio Balada habrían pasado el fin de semana juntos según publicación de Rodrigo González Luciana Fuster e Ignacio Balada ya no tienen problemas en lucirse juntos Rodrigo González a través de sus historias en Instagram compartió fotografías donde revela que la chica reality y el empresario pasaron el fin de semana juntos en una playa al sur de Lima ya no disimulan mismo evento, mismo amigo, Judas Balada y Luciana Fuster pasan su sábado juntos escribió el popular peluchín en su publicación además agregó un conjunto de imágenes en el que se ve a la pareja de salientes desde varios ángulos y en una de ellas aparentemente están tomados de la mano se disparan todas las alarmas domingueras cayó Judas Balada y la Fuster hemos sido testigos de cómo han pasado el día juntos los tenemos de todos los ángulos escribió el ex conductor de Valgame para luego publicar la imagen compenetradísimos dice el título de la fotografía que compartió el presentador cabe recordar que hace unos días Luciana Fuster fue presentada como participante de la nueva temporada de Esto es Guerra y admitió que tiene un acercamiento con Ignacio Balada estoy soltera, sí, estamos saliendo y viendo qué pasa aseguró la modelo así mismo reveló que hasta el momento el uruguayo sí reúne las cualidades que ella busca en un hombre todo es paso a paso todavía no sé bien las cualidades pero hasta el momento sí las tiene comentó la expareja de Austin Palau tras ello Austin Palau no dudó en desearle lo mejor a Luciana Fuster cada persona es feliz como mejor le parezca si es así que más adelante llegan a estar juntos perfecto, no tengo ningún problema es más, les deseo lo mejor y bueno, ya pasó mucho tiempo dijo el hermano de Saik Palau gracias por ver el video no olviden de suscribirse, darle like y activar la campanita nos vemos en un próximo video informativo sobre el mundo del espectáculo hasta luego amigos gracias 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 gracias